...Carlos Valdés, que era el hombre que estaba asentido al lateral, que va a ser finalmente el equipo de Peñarol por la tribuna de enfrente. Estamos en 38 minutos en instante, me voy con Joaquín. Valón que va a tener en control rápidamente. El conjunto de Peñarol toma la pelota entre sus manos. El futbolista enumerado con el 20, estamos hablando de Milance. Milance que va jugando la pelota, se demora una eternidad por parte de Lodan, que ahora sí da la orden. Viene con la Quintana, la Quintana que va otra vez con Milance, hicieron el 2-1. A Pedro Silva, Torrejón va a venir al centro, carga a Carlos Valdés, termina sacándola. Finalmente no ve que el remate, y se va a perder afuera por parte del jugador de Peñarol, Cristófalo. Cuando el árbitro del partido termina marcando que había falta sobre el futbolista Carbonero Abel Hernández. Por lo tanto es el segundo penal del partido para Peñarol. Marca al árbitro finalmente, que será penal para el equipo Mirazol Martín. Y está perfecto, y está bien marcado el penal. Es falta contra el jugador de Peñarol, Abel Hernández. Entonces, el árbitro hace una seña que parecía que estaba dando saque de arco, y termina cobrando penales. Usted vio lo mismo que yo. Sí. Exactamente, por eso. Me pregunta por afuera, Rago me dice, no te diste cuenta. No, para mí cobró saque de arco primero, y después te viene marcando justamente el penal. Pero viene señalándolo tan de lejos, que es este... ¿Qué dice usted, Cardona Arfón o fue? Dice Rago que eran dos penales en uno. Pero en realidad, sí, porque le pegó abajo, le pegó arriba, le pegó en todos lados. Lo cierto es que el árbitro, al estar tan lejos, señala, y termina cobrando penal para el saque de arco. Y bueno, ahora Ibar, señores, en este momento, porque está charlando con Matías de Armas, Leodán González desestima, le va a pecar a Bernández, remató, Silva, Abelotabe, ¡goool! ¡Gol! De Peñarol, Abel Hernández, balón que fue al mismo palo derecho donde Silva había tapado el penal de Arezzo. Pero esta vez, el arquero de Boston River dio rebote y eso mismo, aprovechó Abel Hernández para en 38 minutos de este primer tiempo a abrir el marcador en el campeón del siglo, Peñarol 1. Boston River 0, Abel Hernández, primero no, segundo sí la mandó a guardar. El remate fue bueno y otra vez muy bueno lo de Silva para tapar, para quedarse con el remate inicial de Abel Hernández. Ahora, lo cierto es que dio rebote y nadie lo ayudó. Y el rebote además quedó corto y al medio. Y apareció Abel Hernández, bien digo de nuevo, le quedó a los pies, la tocó más hacia el medio. Con el arquero ya vencido, gana Peñarol por un tacto contra cero.